Wild Fits Wild Fits Wild Fits Wild Fits Estuve acomplejado, estuve feliz cuando estuve enamorado Y cuando estuve solitario muy pocos me acompañaron Estuve en el espacio rodeado de mil estrellas Le di la vuelta al mundo con la duración de una canción La cara de un cubo que se veron o patopeyas Es la escena más dramática de mi vida Perdí la noción y al final me sacié de diversión Me sacié de diversión Estuve rodeado de artistas y de amigos Estuve rodeado de gente y de enemigos Estuve en casa pensando en cómo vivir Y dejé de sonreír pensando en quedarme ahí Estuve rodeado de artistas y de amigos Estuve rodeado de gente y de enemigos Estuve en casa pensando en cómo vivir Y dejé de sonreír pensando en quedarme ahí Estuve 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 Y dejé de sonreír pensando en quedarme ahí Estuve 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 Gracias por ver el video.